Por ahí viene Chito Cano, oigan bien lo que les digo Vayanse poniendo alertas, quien lo ha mandado al presidio Viene por cuatro cabezas, y a matarlos ha venido Rodrigo estuvo en la cárcel, porque el dedo le pusieron Y no es fácil olvidarse, cinco años de cautiverio Ha prometido vengarse, y hoy se encuentra en este pueblo Vayan calando las tumbas, de Paulo, Aurelio y Medina Tal vez a Lupe perdone, por ser compadre de pila En Iglepal lo pescaron, con un contrabando de armas A la Sierra de Guerrero, tenía que ir a dejarlas Ahí lo estaba esperando, su amigo Lucio Cabaña Cuando se oigan los disparos, y los gritos de la gente Cuatro hombres habrá tirados, y no habrá quien los levante Chito sigue su camino, va desafiando a la muerte Por Tejas y Tamaulipas Y también por Nuevo León Tengan cuidado soplones, Chito Cano ya volvió Por Tejas y Tamaulipas Yo soy una de las malas 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 Gracias por ver el video.